¡Suscríbete al canal! Los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, con su autorización ya juegan la balotera. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se acertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se acertan las tres últimas cifras y el signo. Cien veces lo apostado, se acertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador, es el número 8, 5, 1, 2, el signo es cáncer. Verifiquemos el resultado, gana el número 8, 5, 1, 2, cáncer, 85, 12, el signo es cáncer. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades. Consulta en nuestra página web los resultados. Feliz tarde.